Ustedes saben muy bien que venimos años trabajando lo que es la prevención y el control de las ITS y VIH en nuestro departamento. Pues actualmente seguimos trabajando, ¿verdad?, aumentando esas acciones, ya que a diario se ven casos positivos de VIH en nuestro departamento y continúa siendo el sexto departamento con más casos de VIH reportados a nivel nacional. ¿Entonces ya los casos a nivel del departamento no tienen mayor incidencia? Actualmente pues tenemos Cuatepeque y Quetzaltenango, ¿verdad?, con una población bastante alta en lo que es la población clave, ¿verdad?, los HCH. Actualmente llevamos de enero a junio 23 casos positivos, 3 personas de la población general y 2 mujeres. 3 hombres y 2 mujeres tenemos más población masculina y en las edades pues tenemos de 20 a 29 años, ¿verdad? Quiere decir que es la población joven actualmente, ¿verdad?, que se está infectando en nuestro departamento, por lo que hacemos un llamado a la población joven, ¿verdad?, que se informe sobre lo que es el VIH. Actualmente pues como programa de VIH he generado un blog informativo, ¿verdad?, para que toda la población pueda informarse, lo cual estamos coordinando para colocar mantas en algunas instituciones, ¿verdad?, y que pueda de una manera fácil pueda informarse la población sobre lo que es el VIH y si no pues ya saben que cada uno de nosotros pues portamos un celular, en esos celulares tenemos el internet, ¿verdad?, informarlos de una forma correcta lo que es el VIH y las medidas de prevención. Ha venido un poquito este año en aumento el año pasado, actualmente pues en las tres unidades de atención integral tenemos ya 82 casos de VIH, ¿verdad?, de toda la población y donde hay más hombres infectados, ¿verdad?, y tenemos también 27 casos que son residentes de Quetzaltenango y el resto pues son de otros departamentos.